A veces me pregunto si, yo viviría igual sin ti No sé si yo sabría olvidarte Es un momento que yo ya sé, no sé si yo sabría olvidarte Y no es que sirve para mí Me pareció una historia que mi tiempo se quedó con él Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te lloro más Hoy junto de mí, tú de mí estás Tú no me dejes más Entérate ya, jamás me olvidaré Oigo tu voz y tu alegrín Y mientras más te lloro más En ti te quiero enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes Tú no me dejes más No me dejes más No me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te lloro más Y mientras más te lloro más No me dejes más, nunca me dejes Tú no me dejes más Y mientras más te lloro más No me dejes más No me dejes más No me dejes más Tú no me dejes más No me dejes más Y mientras más te lloro más Y mientras más te lloro más Y mientras más te lloro más Tú no me dejes más Tú no me dejes más Es tu, tú, tú, tú Gracias.